A darle chavos, vamos a comenzar Voy a hacer estos potenciadores De 15 minutos Y estos no los uso en guerra ni de pedo Entonces Pues vamos a comenzar, primer desafío chavos Vamos a ver Que tan perro está Eeeeh Bueno voy a agarrar el combo ya con guillotina Va a estar largo Ese es el pedo, es lo que me caga Me gustó el La imagen del papel Me mezclo Ok, eso estuvo raro No me gustó Porque estoy seguro que No parada la guillotina Ojalá y esté yo delirando Si, por eso Ojalá y haya sido mi manqués Y no Y no buque Ojalá Que chingor Ahora vios, consigo mi segundo Y ahorita aprovechando que no tengo suicidas activas Si, yo me de perra A ver ahorita los desafíos de camisa Porque no tengo Acuérdense Ey Como que sin la velocidad Estoy deligando Está todo bien No hay ningún fallo Me jodos Que baja bastante la vida No Si Como no activé ninguna prelucha de guillotina Ojalá y está fallando mucho la destreza No, soy yo Soy yo Estoy nervioso Yo creo que ahí Ah, es que se le bajó el sonido A la Al este Verdad, igual Ahí Oye, como que estoy intentando lo dieron Y no me deja, güey O sea, que está fallando la destreza, güey Espera y no Trrrrrrra Acá tam Ahí mero, pa Bien Bien El micro No, no salgo Confirado Sí Sí Pues de por sí Ya me andaba mal el juego Pero ahorita Hubo actualización O sea Cuando vienen actualizaciones Por lo general Siempre vienen Acompañados de De bugs nuevos Ese es el problema de Actualizar Tempranamente Muy bien ¿Qué onda, Diego? Órale Entonces ¿Quién? La pregunta es ¿A quién voy a subir Para el ¿Cómo se llama? Para el acto ¡Oh, Gailo! Para el acto 7 ¡Ay! O sea, es lo que Ya van a tener otro Ya voy a tener a Hércules Y a Nick Fury ¿A quién subo, güey? ¿Quién será el bueno? Me pregunto ¿Hércules va a servir Sí o sí, güey? Es que Hércules Sirve para todo, güey No, güey Es que Es que Ghost El daño O sea El daño está bien Y todo Pero El prestigio Y yo la verdad Yo quiero prestigio Sobre todo Oye, sí, tú Ese Ese es el detalle O sea, me gustaría Un defensor Que tenga muy buen prestigio Tal vez ¿Sabes quién, güey? Tal vez subiría A Thor Ragnarok, güey Porque Todavía figura Dentro de los top 5 En prestigio, güey Y ¿Me podría servir? Porque Ahorita me voy a curar bastante Ahorita que llegue al 15% de vida, creo Y no tenía combo Entonces No, no No, no No se me ocurrió, sinceramente Pero no debería de morir A menos que Me golpee muy fuerte ahorita Y al estar abajo Del 50% de vida Pues Tenemos aumento de daño También por la maestría De Frágil y letal Nimrod me encantaría Porque No solamente Es Este Defensor Debo decirte Gavé Al menos yo Yo mando mucho Nimrod En ataque O sea, llevo Mando casi siempre A un Nimrod En ataque por guerra Casi siempre Y ya hay un Nimrod En rango 4 En defensa O sea Porque Nimrod Es 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 Completito Tiene lo suyo Nimrod Ok, activamos la regeneración Ya voy a guardar mi especial 3 55% de vida Alcanzamos No, pato Oye Marcelo Nos vemos Ya estamos Comenzando Ya fue El Pepe Órale Wey Buenas Pepe Aquí te debes De morir Perro Hey Estefe Muchas gracias Por esa Subbro Ocho meses Con nosotros Un Beso En tu queso Dice Buenas Pepe Buenas Buenas ¿Qué tal? Bueno Primero Finiquitao Primero Muerto A ver Ahora Para esta Aquí si vamos a activar Robavidas Yo creo Nomás para No cagarlo Ah, esto me cura todo Esto es lo bonito Chavos Que vean Tres borbesitos De los pequeñitos Y ya cura el full Eh, vamos a activar El del crítico También me gustaría El problema Que si me llega a dañar O sea Lo bueno De no Ah, chinga Su madre Vamos a activar El crítico Y el otro No voy a No voy a tener El Ah, pero se me olvidó Que no No, no hay pedo Es que igual Cuando activas Pre luchas Con Con la Guillotina Hay No puedes almacenar Tantas Este Combo duradero Creo Ahorita lo vamos a probar De todas maneras Pero creo que no se almacena Tanto Que rivales Toca Todavía no sabemos Hay varios Vamos a ver Cuanto es el máximo Que puedo Uy Uy Me salve ahí Chavos Ay Que salvada Si Nada más Activo dos Vieron Dos de Combo duradero O sea Que si me golpea Puedo llegar a perder Combo Y eso es jodido Creo que el del crítico No debía haberlo activado Ya lo sabemos Para otra pelea No lo vamos a hacer Lo real es Tengo chavales Ok Todos mis golpes Van a ser críticos Si Nada más tengo que Ah la bestia Quita un chingo de vida En defensa Vale Es lo que no me gusta De Del reino de leyendas Son muy pasivos Muy pasivos Me curó poca vida Igual Ala No hombre Estamos muertos Creo Chavos Estamos muertísimos Aquí eh Vámonos 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 Tenemos que matar Uy 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 Tenemos que matar Ala Perro Nada que ver con el Soldado Eh No wey Aquí ya no activo Va a llegar Va a llegar el punto Que voy a tener que Empezar a interceptar El problema que En el reino de leyendas Chavos Es más difícil Interceptar Ahorita veamos Que hacemos Ahorita veamos Que hacemos Todavía no estamos Muertos Que no cante victoria Es la segunda pelea De reino Es la primera La primerita misión Vamos a ir En orden Desde abajo Para arriba Vamos a dejarla Más Perra Al final Uy 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 No Los voy a dejar ahí Wey Hasta luego Vayan A las dos Creo que si aguanto O sea Si alcanzo a conseguir Especial 3 de nuevo Antes de que se muera ¿Verdad? No le pongas Degeneración Por favor Creo que no alcanzo Creo que ahí se muere Bueno ya vimos Chavos Que es muy riesgoso Activar las Preluchas De guillotina Es muy Pero muy riesgoso Así que Vamos a ir Sin preluchas En dado caso Que nos bajen A 15% Por bloquear tanto Pues Nos curamos Con su regeneración Lo chido de esto De robavidas Ok 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 Vamos a activar Esta solamente Creo que Juggernaut Ah su puta madre Este va a ser Más pesado Chin La cagué Creo que aquí Debí haber utilizado A Nebula Chavos Chavos Por su bloqueo de poder ¿Verdad? Creo que debí haber Utilizado a A Nebula Ya la activé O sea Se va a perder Si le doy con Nebula No Ya activé una Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ay 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 Bueno Vamos a ver Y vamos a ver Cuanto combo Puedo Mantener Reinicia No Porque la prelucha Ya fue activada Creo que aquí Puedo mantener Cuatro combos Wey Wey Corrió Solita Me dejó De responder A la bestia Wey Ya empezaron Los bugs Wey Lo malo Que no tienes Una cam Que apunta Si wey Vieron como Se fue Solita Hombre Wey Ojalá no me pase En guerra Wey Así como no Cuando te pase Ahí vas a decir Ah si cierto Yo creo que tenía razón No tiene más errores En iPhone Que en Android Ode Si no me creen Que es monoscuro O sea No tengo por qué mentir Yo cuando manqueo Manqueo No manches cabrón Para variar Lo que faltaba Chavos El primer Dash De guillotina Por su propia Cuenta No 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 lo sé Rick Hasta que Hasta que no les pase No me van a creer No se preocupen Esto no lo dije Porque No se Tal vez haya manqueado O algo No Esto lo dije Porque Lo sentí yo O sea Yo mismo lo sentí No me van a entender Hasta que les pase Y Ojalá y no les pase En guerra Y eso es lo que no quiero Que me pase en guerra Ojalá y no Ojalá y no Ojalá El apuro Super 1 Es que quiero aumentar Mi combo Un poco más rápido Pero Puede que sí Te hagas razón Para que no Tenga que esperar Su imparable Sí Ahí te voy a curar Pero poquito No tan Vamos a usar especial 1 A ver qué tal No hombre No dreno mucho poder Vean cuánto dreno 60% Sí Yo creo que funcione mucho Pero es que Es que es así Están haciendo Los chavos Perdón Si Eric Ya sé que se le puede hacer Parry Ya lo Ya lo Sí No conviene Ah Ya me golpeé Uy 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 Me dejó vivir Por arte del destino Pero Ya estamos muertísimos Amigos Estamos a nada De estar muertos Un soplido Un soplido Un soplidito Nebula de relevo Sí Es que Nebula Nebula es buena Para esta pelea De hecho Cuando Cuando los metí así Ya estaba Viendo de qué utilizar Pero Me 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 Se me fue el pedo Es que Nebula Lo chido Que bloquea Poderes Y Paso mal Lo que a poderes Dura un chingo Aparte De todo el daño Que puedes hacer Con alto voltaje No Brutal 100% Algo Que es lo que Más o menos Es posible Todavía Pero Es como Un golpe Nomás Si chau Si sientes Que no puedes Con los desafíos No los hagan Hasta que Hasta que Se vean capaz Esos van a estar Ciertos Ahí Así es Ahí van a estar No se van Entonces En volumen No se han reconquistado Uno Chavos Que cerca Estuve ahí De morir Ya voy a A darle Al Espérame Chavos Si lo único que perdería En el baño Creo que lo conseguimos Creo que lo conseguimos Nos ahorramos El resurrector Amigos Ay 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 Sub Suscríbete Y dale Like Sub Suscríbete Y TE Este Este activo imparable también Pero solamente cuando dashé Aquí sinceramente Guillotina si es buena opción Para este reino Vamos a dejarle las dos Pre luchas activas chavos Porque la regeneración que consigo Consigo dos hasta el 50% Más o menos Entonces si me conviene la verdad Ah no activa Ah Ah cierto Este le puedo jugar normal Pero siempre le voy a tratar de jugar aquí En su rincón Y no importa si consiguen Especial 3 verdad Se me había olvidado de eso igual Tenía varios en especial 3 wey Si No 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 me fijé O sea no estaba al pendiente de eso Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! держito ¡Gracias! ¡Gracias! Acá E fakto Ok ¡Gracias! Ah Gegen ¡Gracias! Al golpe fuerte por si te saca Inbloqueable, no, no va a sacar inbloqueable Pero, tienes razón en Conseguir mis Mis seis, ¿cómo se llama? Mis seis combos duraderos Sí, sí, sí Pero su habilidad de guillotina igual Cuando está duplicada Le permite activar un combo duradero cuando la golpean Y no pierdes combo O sea, pero de todas maneras Más vale prevenir que la mitad Muchas gracias, chavos Se me había ido el pedo Para eso los tengo aquí, ¿vieron? Sí, hombre Así es como deben de ser No sé si vieron el mensaje Porque me imagino que Algunos de ustedes De los que me siguen a mí Los siguen a él también Que el güey Todavía se las da, güey Este, el vato Mostró la imagen De la conversación que tuve con él Por la mañana Bueno, yo le mandé mensaje Como en la noche del día anterior Porque, este... No, nada más lo que le había mandado mensaje De que, o sea, se iba Que posiblemente Se iba a abrir un espacio en En Kenobi Para que entrara De nuevo Porque, o sea, no lo habíamos sacado Por... Por malo O sea, eso Y ya ven que yo se los expliqué Desde el inicio O sea, desde el inicio A él, le lo digo A él lo sacamos Porque Desgraciadamente ahorita Sobre todo ahorita En esta temporada Que hicimos bastantes cambios Ustedes lo vieron El grupo 3 Tomó control totalmente De... Gente Nueva prácticamente O sea, entre Labdo Burgues Y... Reclutaron a un vato nuevo Que se llama Ángel Y ese güey Ahorita Es el que está encargado Prácticamente del grupo El Burgues y Labdo Lo apoyan Y este... Porque pues el Burgues y Labdo No pueden mucho Por su trabajo Y... El vato ahorita Como que sí es un poco Mamoncito ¿Verdad? Y... Eh... Vio que Le era muy difícil Asignar Solamente la gente Que asigna caminos Y... Tiene que tener en cuenta El... El... Time zone de... O sea, el... El uso horario de... De... De tus compañeros Para asignar peleas Para que no se traben No dejen Atrasados a otros Me entenderá Que a veces es complicado Asignar con jugadores Que tienen diferente Tiempo de uso horario Por ejemplo A mí a veces Se me complica Asignar al... Al tomo Y por eso luego Lo asigno en... En caminos específicos Que nada más Él puede hacer O sea, que no... No... No holdea a nadie Y así Y... Se les complicó En el grupo 3 Y aparte La defensa De ese güey Era malísima O sea Y no tenía mucho Había subido a Scarlet Witch Creo que para videos O algo No sé Y... Y entonces La neta Eso no fue team player O sea No estás ayudando En nada A tu alianza Y dijeron Eso bueno Pues ¿sabes qué? Para afuera Porque no tenían Ni recursos Para subir luchadores O sea No sirve en alianza Ajá Y pues el vato Se indignó pues Se indignó Y... Y... Y todavía Y yo todavía Le mandé mensaje Así de que Eh... Porque lo platicamos En el chat de oficiales Y le dije Bueno, le voy a mandar mensaje Para ver si quiere entrar de nuevo Porque probablemente Se abra un espacio Después de esta guerra Pero al final No sacamos a nadie Este... Y ya Y el vato No sé Como que se las dio de... De diva De que Ay, ahora sí Me necesitas Me... Me mandas mensaje ¿No? Así de... Ay, sí Se... Se las dio de muy muy Güey La bichota ella, güey Y como... Y como se las dio de bichota, güey Él dijo Ah, no Ahora sí Ya tengo una buena excusa Para decirle a mi grupo Y que diga Ah, vieron Soy la verga, ¿no? Lo único que ahí perdió Es la oportunidad De poder regresar a... A... Al menos aquí en Kenobi Y... Y... Les digo Que eso solamente Le da muy mala reputación a él Tal vez Quede bien con su comunidad Tal vez sí Que van a decir Ah, sí Ay, eres la verga Rechazaste a estos güeyes Y todo el pedo, ¿no? Pero Desgraciadamente Otras alianzas top Lo van a ver eso Y van a decir Oye A mí no me gustaría Que este cabrón Luego si lo expulsamos mal Anda hablando mal de nosotros Entonces no se van a arriesgar Eh... En muchas alianzas Lo han rechazado De hecho Nosotros le dimos la oportunidad Todavía le dimos la oportunidad Porque ese güey Había aplicado bastantes veces Para entrar a Kenobi Hasta... Hace un año Más o menos Año y medio Que su canal Todavía era pequeñito En... En una ocasión Hasta lo comentamos En nuestro canal Este... Cuando... Cuando yo me enteré Que ese güey Hizo un fake Una imagen fake De que según yo Yo... Pepe Que yo no recluto gente Muy raro Que yo reclute Alguien para Kenobi Por lo general Recluto gente Que yo conozco Ese güey Según... Según Pepe De Kenobi Le mandó un mensaje Eh... Diciendo Ey... Este... ¿Cómo se llama? Eh... Hola amigo Porque ya ve que yo Siempre en mis videos Pongo Hola amigos Sean bienvenidos ¿No? Eh... El primer mensaje Es... Hola amigo Así de que... Eh... Eso fue en español Ajá güey O sea que el vato Se ve que... Era fan mío pues Eh... Ya después como él creció Porque hace videos Eh... Complicados Y así que Tampoco es que lo haga De la noche a la mañana Se toma todo el día Eh... No quiere decir que sea La gran chingonería Porque hasta eso les digo Eh... Para asignar caminos Güey Para asignar caminos Era un pedote Si no pregúntenle a Joao O sea esto no es mamá mía Pregúntenle a Joao Que como se quejaba De ese güey Porque el Veroman Le decía Ay... Es que esta pelea No la puedo hacer Ay... Es que me da miedo ¿Se acuerdan cuando el... El Veroman murió Eh... La primera vez Contra... Contra el mollo En el... En el enlace Del camino 7, 8 y 9 De la segunda sección Eh... Que se murió Utilizando Arcángel Porque no eludió bien El especial 2 O sea la jugó mal Pues Está bien No tenía prelucha De Mr. Fantástico Para ayudarle Pero no era necesario O sea Arcángel Si lo hace pues Se complica un poquito más Pero si lo hace El chiste no es cargarle El segundo especial Ajá Salió diciendo De que era muy difícil Que fue una mala asignación Etcétera Etcétera O sea ya sabes Típico Típico Eh... De ahí lo mandamos Contra un mollo Eh... En el... En el... Su jefe De nodo 20 Iba a tener Prelucha de Magneto Blanco Y... Y no lo quería hacer O sea No quería hacerlo Con su Arcángel De rango 3 Tuvimos que cambiarle camino Cambiarle luchadores Para que el Digno Llevara a Cable A Apocalipsis Y Arcángel Hiciera una pelea Con Apocalipsis Para conseguir las 4 Cargas de Apocalipsis Volver Jinete A Arcángel Y así Aparte de Jinete Tener la prelucha De Magneto Blanco Para que pudiera hacer La pelea de mollo En el nodo 20 No sirve Y... Las pruebas Ahí están Subió su video Eso no lo muestra Pero yo no Yo no quería decir Nada de eso O sea Pero pues wey X wey La neta Yo cuando puse Me mostró mi nombre En su canal Dije bueno Gracias por la publicidad Pero wey Yo sé que no puede ser Todavía que le dimos chance O sea Le estábamos dando La oportunidad Para que regresara La desaprovechó Nada más Para quedar Bien Dentro de su comunidad Que huevota de vato Si wey O sea Se quemó el vato Se quemó Y les digo El vato Es un niño Y si no es un niño Tiene mentalidad De niño Usa nebula Ay si es cierto Esta madre Nada más traje a nebula De piso Ah si es cierto Pude haber traído a nebula Ya ni pedo Ya ni pedo Eh Que les iba a decir Ah porque Yo le había comentado Le mandé mensaje Privado luego De que oye Que pedo Porque hasta me bloqueo De su canal Porque yo le hice un post Le respondí dentro del post Que el hizo Le respondí Y me oculto el wey Me oculto el wey Le dolió lo que le dije Que dije puras verdades Y luego le mandé Mensaje privado Online Y le dije Que pedo Porque hizo eso Y me dice No es que Yo no compartí Información privada tuya Y la mamada Ya pepe Dice Yo no compartí nada Y que no se que Dice Información privada Le digo Si no Estoy de acuerdo Pero Pusiste mi nombre Y te apuesto Le digo Que por el simple hecho De haberme envuelto en eso Va a llegar gente Sin cerebro Porque es gente Sin cerebro A llegar a mi canal En mis videos de guerra Diciendo de que Por qué sacamos a Veroman Que por qué no se que Y shalalá O sea Dicho y hecho O sea Dicho y hecho Va a mi canal Va en el último video Y hay gente poniendo Este Ay esto no hubiese pasado Si no se acaban A ver Si no hubiesen sacado a Veroman Yo a veces Ni le respondo A esos güeyes O les pongo XD Wey O sea Hasta el mismo vato Mira Tuvo 54 peleas En la temporada Ok Tu 54 peleas Divídelo Entre 12 A cuantas peleas Te da Por guerra O sea 54 peleas No es que sean muchas Yo 4 peleas Y media Por guerra O sea Lamento decirte Y una muerte Y lamento decirte Porque ni siquiera Le dimos jefe Nada más Le dimos un jefe Creo Un jefe creo Eh Lamento decirte Que Mi Mi promedio Yo casi siempre Hago Entre 70 Eh No Entre 60 Entre 65 A 80 Peleas Por temporada En mi cuenta Que si hay veces Que muero Pero Entre más arriesgue Entre más peleas Más arriesgue Y entre más jefes Más chance de morir Eso No se O sea No está Como se llama O sea Es Es natural Y eso que no muestro La de mi otra cuenta O sea Yo haciendo Por temporada Vengo haciendo Entre 120 A 140 Peleas Por temporada Son las que me chingo Y está de chill O sea Y no Y no lo ando presumiendo No ando diciendo Ah mira Sabes que Eh Tuve una 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 temporada Perfecta Y soy la verga O algo así ¿No? O sea ¿Para qué wey? Que necesidad Sí Otro vato De que Eh ¿Cuál fue el último El último mensaje Que puso el vato ese Que le respondí Pues wey Que no vi Ah porque Dio Ah Un vato puso un mensaje Que dio a entender Dio a entender Que Que Expulsamos a gente Que es mejor Prácticamente que yo ¿No? Porque yo morí dos veces En esta guerra Pero que Ojo Que no fue Totalmente culpa mía Eh Que luego Si le echo la culpa a otro Dicen que es mi culpa también Que nada más me excuso Pero es que no saben La El El La La situación en la que se da Ah Yo ahí no Yo no mencioné quien era Pero pues a ese wey Le vale pito Si lo menciono Pero el pinche Shadao Se fue de copas Y Regresó bien tarde Regresó como a las 10 de la mañana Faltaban 3 horas Yo le mandaba mensaje No me respondía No le llegaban los whatsapp Entonces que es lo que tuve que hacer Tuve que darle al jefe de Nimrod Enlazado Con el nodo de Sasquatch Que era el de incineración Y envenenamiento Si tu le vas a dar a Nimrod de jefe Con Corvus Que ojo Ya es un riesgo Porque Corvus no anula el nodo global Te activa el imparable Si o si Eso te activa el imparable Aunque tu le anules La 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 robustez Te lo activa Eh Aparte de ese riesgo Cada que lo golpeo Hay chance de que yo consiga Desventaja Incineración Y envenenamiento Y aun así le di Y La primera pelea me estaba yendo bien Pero que fue lo que paso El bug Visual Que se te quitan Las Las ventajas De tanta mamada Que se te activa A ti Se te desaparecen Y se me desaparecieron Las crueldades de Corvus Y Las cargas de Corvus Entonces Al momento de intentar Aludir el especial 1 No sabía Cuantas cargas de Corvus Me quedaban Entonces dije Que madre hago O sea Intento aludir Me puse un poco nervioso Y al final Me terminó dando El último golpe Y como ya tenía Un por ciento de vida Por el daño de incineración Y envenenamiento Que me fue drenando la vida Pues me terminó matando Porque independientemente Cuantas cargas tengas Si un ataque De un super especial Te golpea Te mueres con Corvus Entonces Y Y la segunda muerte Es así La segunda muerte Yo digo Es así fue cagadita Cagada mía Porque ahí debí de haber matado Al Al ¿Cómo se llama? Al Nimrod Es así Al cien por cien Que debí haberlo matado La segunda muerte Si está totalmente en mí Pero la primera Ahora sí que hice Todo lo que pude Y aún así Pues no fue suficiente Y luego María que te habla Y luego Y luego La tercera pelea Me marca Mi hermana Amigos Que me marca Mi hermana Y yo así de Y se Y se pausó el video Nebula Nebula Coño Puta madre Para el ¿Hay algún otro robot? Para la tormenta Usamos a Nebula Pues Ya para que me deje Está chingando Riverón ¿Ah? ¿Ah sí? Ah puta madre Bueno Ahorita Ahorita Vamos a hablar De esa voz Puta madre Es que se me va el pedo Pues Se me va Se me va Pues es que Como todas las peleas Son iguales acá Vamos a conseguir Mis combitos Porque los especiales De la nueva pantera Están Están un poco Bodios Para la bruja Para la bruja Para la bruja Para la bruja Riverón Sí porque Contra Wolverine No creo que podamos Matarlo ¿Verdad? Con Nebula ¿Saben? Chau Eh Podríamos Si Le bloqueamos Poder ¿No? Creo que sí Creo que sí Porque es que La regeneración De Wolverine Depende Del poder Que tenga En el momento ¿No? No Sí Para el Wolverine No servirá El Warlock Sí sirve Pero Yo creo que sirve Más guillotina ¿No? Para el O sea Para el Wolverine Porque tengo Tengo La maldición Esta Con Warlock El Wolverine Así no te complicas Bueno Sería una pelea Normal ¿No? Con Warlock O sea Me gustaría Utilizar a guillotina Para 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 que sea Más rápido ¿No? Sí Lo voy a intentar Primero con guillotina Pues Ni pedo Lo consigo En la siguiente De pelea O sea Conseguir Convo con guillotina En estas peleas De laberinto Nada más Hacen las peleas Más cortas ¿Qué? 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 Sí Ajá Y Te actualizaba Sí No sé Sí A veces Se hace una Pequeña Actualización Tarda un poquito Bueno Hace unos meses Lo hacía todavía Pero ya no Aparecía La barrita Esa Si tienes Desesperación Con Nebula Puede que salga Probablemente Tengo curiosidad Si con Nebula Sale Prueba darle Con Nebula A Wolverine Y si no sale Le das con guillotina Nos quitan la duda Tienes razón Tienes razón Tienes razón Vamos a Vamos a Vamos a probar Vamos a probar O sea Si nos matan A la Nebula Pues ya nos revivimos No pasa nada Oiga La desesperación Nada más la tengo En un punto Podría ponerla Entre Pero No sé Ahorita Ahorita vemos Ahorita experimentamos Yo creo que con un punto En desesperación Es suficiente Igual Creo No sé Chinga la madre Para Para La bruja No vamos a usar A guillotina Porque Segurísimo Que pierdo Combo ahí O sea No tanto Porque me vaya A golpear Sino porque Ella me drena Poderes A menos que No le drene A robots Que yo sepa Eso No tiene nada Que ver Ella drena Independientemente O cuando Cuando la golpeas Entonces no voy A utilizar Guillotina Contra La bruja Vamos a usar Nebula De una vez Perros Me va a reducir El daño No lo pierdes Porque no da críticos Seguro ¿Cuánto te tardas En asignar No puede asignar Otro? No Yo soy el que asigno En el grupo Uno Drena Con golpes Críticos A ver Vamos a checar Las habilidades Ok A ver Ah Si Tienen razón Tienen razón Si Vamos Con guillotina Vamos Con guillotina Chavos Vámonos Con guillotina Vamos a hacer La limpia La limpia Del reino Y otra vez Esquipeamos A Nebula Como debe ser Chavos Como debe ser Voy a terminarlo Y ya de allá Signo Andale Pero Sinceramente Wey No siento Tan tedioso Estos Estos Karina Challenge Como los primeros Wey Porque abismo Wey Es un contenido Relativamente Reciente Entonces No es tanto Como el laberinto De leyendas Pero yo creo Que si Van a Cada pasada Abismo Al menos Los que tienes Que matar Al coleccionista Es que yo Nunca he usado El equipo Mutante El del Profesor X Discordia Y todo eso Nunca lo he usado Entonces Como cuantos Como cuantas Runas Ustedes creen Que Que se llegue A pasar Así lo mínimo Porque hay gente Que se lo pasa Con muy pocas Runas ¿No? ¿El Kur Lo ha hecho? Ya lo voy a chocar Porque creo que Discordia Así se va a poder Usar ¿No? Bueno Es que se supone Que son los que Son mutantes Que tienen El tag De Karina ¿No? ¿500 runas? ¿En serio? A Discordia Lo tienes de 6 No No lo tengo De 6 Lo tengo De 5 Creo Mutantes Nada más Entonces Si sirve Discordia O sea Discordia Con Profesor X Eso es una buena Continuación Bueno Estoy intentando Los líderes La te cagano Ahí, eh Oh, sí Tengo varios Tengo varios Tengo varios En rango 3 Bueno, el Apocalipsis Está rango 3 El Profesor X Está rango 3 No está duplicado No está duplicado Mi Profesor X Pero A ver ustedes Chavos Que ya han visto Videos Y todo ese pedo Que yo sepa Profesor X No necesita Estar duplicado Para ser bueno Para el abismo ¿Verdad? Que yo sepa No sé Quítenme esa duda Esta madre Quiero los líderes No me dejó A ver Aquí ya no me voy a arriesgar Voy a conseguir ya Especial 3 Porque Creo que estoy muy pegado Y no funciona La destreza Según yo Sueda lo hace Sin duplica Entonces Si funciona Sin duplica Vamos a tener Que aprender A utilizarlo Si No queremos Gastar tanto No hay de otra Nunca había querido Aprenderlo Porque La verdad Nunca era necesario Pero ahora Que va a ser Ahora si Vamos a aprender Igual Apocalipsis Y Cable Te servirán Con Apple Le puedes hacer One shot A la mole Ok Buenas tardes Pablo Ok Vamos a utilizar A Nebula Aquí chavos No más porque Ustedes lo pidieron Nada más Porque ustedes Lo pidieron Vamos a utilizar A Nebula Vamos a usar Otro de este Y otro de este Es que luego Estos se me expiran El chiste Que tengo Que bloquearle Poder Con especial Uno Creo que De Nebula Bloqueamos El poder ¿No? Con especial Tres Voy cargando El alto Voltaje Ustedes ¿Qué dirían? Que hagamos El primero Especial Tres Y ya después Especial Uno O vamos Directo Con especial Uno Porque el especial Tres Me da La sobrecarga Que voy Aplicándole Este Desventajas Y etc Etcétera Cargas Cargas De amperaje Y todo El pedo Este No voy a tratar De hacer especial Dos No creo que sea Necesario Porque voy a perder Mis amperajes Y voy a convertir Todo en alto Voltaje Masivo Tal vez Cuando ya Esté muriendo Podríamos hacer Eso Si Vamos a hacer Especial Tres Ya 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 sé Cuál Voy a hacer Voy a hacer Especial Tres Cuando tenga Bastantes Alto Voltajes Tiro Mi especial Uno Para que Le bloquee Bastante Tiempo El El Poder Voy a cargar Primero Yo hago Bloqueo Parry Y especial Dos No pero es que Aquí no me conviene Hacer especial Dos Riveron O sea El daño Masivo Del especial Dos Con las Cuarenta Con los Cuarenta Alto voltajes Es brutal Pero No va a ser Suficiente Para matar A este Wolverine Sinceramente No va a ser Suficiente Vamos a Conseguir Ay 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 A ver Ya tengo mis Veintal Cargas Alto Voltaje Ok Vamos a Hacer Esto Cuando Este Cerca Del especial Dos Ok Vamos a Ver Cuanto Le bloqueamos Pues así Que le bloqueemos Chavos No tanto Eh No sé Si lo hice Mal Pero Es que Esto No es Mucho Daño Ahorita Vamos a Volver A intentarlo De nuevo Vamos a Ver Si nos Vuelve A salir Con Golpe Fuerte No sé Si con Golpe Fuerte Renuevo Renuevo Con Golpe Fuerte Tenías Que hacer Parada Primero Y el Especial Uno Verdad Ok Vamos a Hacer Eso Chavos Vamos a Hacer Eso Todavía Nos Queda Tiempo Y Vida Bueno Más Que Nada Vida Vamos a Hacer Especial Tres Voy a Conseguir La Sobrecarga Que Le aplico Desventajas De alto Voltaje Y voy a Ponerle Las Vale Pero Usa Poder Voy a Voy a ¿Eh? No, hombre, pero se cubre un verguero, güey O sea, incluso no teniendo poder, ¿eh? Incluso no teniendo poder No, no le hice parry Sí, no va a servir de mucho, ¿eh? Tal vez con alguna sinergia No sé si ustedes sepan de alguna sinergia que Nebula tenga No, no me va a servir Nebula, ¿eh? ¿Ah? No, no, no me va a servir Quizá con la maestría le puedes revertir regeneración, tal vez Falta la desesperación, tal vez igual Pero no, iba a ser mucho pedo, ¿eh? Vamos ahora a intentar Con guillotina Si no, pues Si no sale, pues ya nos vamos a lo seguro con Warlord Para eso lo trajimos Bueno, vamos a ver Aquí Tratar de revertir la regeneración Sí, Juanjo, sí, Juanjo Se intentó, se intentó Me quedé con el gameplay de ¿Cómo se llama? De Nebula Estaba intentándolo aturdir No creo que podamos mantener siempre la maldición Ahorita apenas active regeneración ¡No! Se me va a curar todo ahorita ¡Ah! No quería yo cargar Quería conseguir mi quinto combo duradero Por si me hace un combo de cinco O sea, aquí no pasa nada Solamente que se va a curar ahorita Eh, bueno Ya tenía mi especial dos listo para Revertirle la regeneración Pero no pasa nada O sea, voy a tener más combo ahorita Y voy a hacer más daño Va a llegar el punto En que vamos a matarlo Siempre y cuando yo no pierda combo Y me alcance la vida Pero ya estábamos haciéndolo Nos retrasamos Un minuto Bueno Y vean Ahorita que tengo esta maldición No activa regeneración, chavos Qué castrante eso, ¿verdad? Vean Uy, qué bonito Qué bonito Ya no actives, eh Ahora sí puedes activar Ahora sí puedes activar Activa Eso Ok, activa Activa, güey Eso Ya no actives, eh ¿Qué dijiste? Te vas a curar todo Ni de pedo Pero Aquí ya es peligroso, amigos Estamos en terreno peligroso, eh O sea, ahorita activa un chingo Se puede llegar a curar todo, eh Bueno Se curó algo Se curó bastante, de hecho Ok Ahí vamos Imagínense si no hubiese tenido esa maldición activa, chavos Con esas cuatro regeneraciones Valía madre Nos quitamos los pelos No lo vamos a poner Deja que se cure Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí El detalle Que ahorita tenemos que conseguir mi especial 2 Ahorita nos protege todavía la maldición Aquí no me importa si perdemos combo, chavos Ahorita lo voy a intentar Ah, ya se murió Nice Nice Ok Agents of Stark Nos tocó Nos faltan dos, chavos Vamos A curar A guillotina Y perdimos combo, eh Perdimos el combo Pero no pasa nada Esta pelea Nada más va a ser Igual de larga Que la de Ah, no Porque el rayo negro se mata, ¿verdad? O le corrigieron eso Sí se mata solo, ¿verdad? Ah, vamos a conseguir combo entonces Aquí ¿Es una alianza? Sí Ah, estaría bien, ¿verdad? ¿Por qué qué se pasa? Se mata con el especial El especial 2 Uy, está lento en el internet, eh Ya no estaba coloseado nada, ¿verdad? Bueno, aquí La estrategia es Dejar que no utilice especial 1 El wey Para que Se vaya matando Se quita 26 mil de vida Cada que utilice especial 2 Pero El desgraciado Por supuesto Está utilizando especiales Lo más que puede Apenas consigue especial 1 O lo tira Bien, otro especial 2 Correcto Bien, otro especial 2 Sí, tengo que guardar Sí, tengo que guardar Ya no me arriesgué ahí, chavos, eh Ya no me arriesgué Es que el problema Que luego Si intentas ludir el primer golpe El segundo A veces te da, eh Y Yo Tengo que guardar Bueno, yo Otro Lo que Tengo que guardar ver Yo Lo que Lo que Pa Lo que Lo que Lo que ay no le hice especial que pendejo ya fueron a ver batman o no les llamó la atención yo fui ayer a verla con la patrona tarda mucho está buena uy 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 ahí me pudo haber dado bueno ya vamos a conseguir el especial 3 yo creo que si nos da la vida hostito hagan este primero chavos está fácil bueno nada más tienes que estar pendiente de guillotina van a tardar un chingo o sea si no tienen la guillotina de 3 van a tardar bastante así es no necesariamente tienen que hacerlos hoy porque ya ven a Pepe haciéndolos hoy muy bien vamos al último chavos al último y terminamos yo no he hecho ninguno de los primeros bueno cada quien va a su ritmo bro no te preocupes 2 rango 4 2 rango 4 con 2 rango 4 ya su prestigio va a estar bueno 2 va a tener disponible 2 prácticamente ya se todos los desafíos de Karina y si termina el acto 7.4 va a ser muy decente aunque ahorita ya los requerimientos van a subir ya casi imagínense si yo que lo único que he gastado fue las ofertas que si se gastó dinero las de 4 de julio y las de febrero del año pasado no gasté en diciembre ni en Cyber Weekend más que las ofertas de runas entonces ya voy a poder tener 3 rango 4 cuando termine todo el desafío de Karina y todo el acto 7.4 que va a ser pronto nos vamos a pasar así que esténse pendientes del canal que ahí vamos a andar chavos creo que hay uno hay otro de Reino de Leyendas pero con Eigo nada más no de 3 la primera pelea ya de ahí va a ser más rápida e incluso más rápida que Guillotina yo creo nada más me preocupa el Weapon X perdón Weapon X el Wolverine si con combo si es que es la misma animación Wolverine no activa regeneración en combo 500 o no pues ya fue fácil con Eigo ¿cuánto tiempo llevábamos en stream cuando comencé a hacerlo en guillotina? sin parar puede ser como una hora ¿verdad? ¿verdad? después de 999 te vuelves inbloqueable es buenísimo vamos a nada amigos vamos a nada ya probablemente listo hoy mismo en la tarde al rato yo creo que podemos hacer otro desafío también si voy a hacer wey o sea voy a cerrar si este bueno hemos terminado concluido la primera misión de Karina's Challenge 2.0 listo montón de chatarra es la primera misión que hicimos es darle una pasada al reino de leyendas con robots prácticamente como ustedes lo vieron en el video guillotina guillotina es la solución para todo utilizamos a nebula nada más para testear contra wolverine pero pues no funcionó y pues fue fue bien voy a dejar los premios aquí no los voy a reclamar los voy a reclamar hasta el último challenge que hagamos que va a ser el último último va a ser este de acá completo abismo de leyendas con solo personajes mutantes en tu lista de equipos ese yo creo que va a ser el último chavos ok